Son dos años, se cumplen hoy que nuestro presidente obrero y presidente del partido, Nicolás Maduro Moro, creó la vicepresidencia para las mujeres del PSV. Nosotras decidimos llamarla Juana Ramírez la avanzadora, porque igual que Juana se opuso al imperio español, nosotras nos oponemos al imperio norteamericano que quiere acabar con nuestra soberanía e independencia.